...categoría con muchos autos y siempre hemos tenido buenos espectáculos más allá de la condición. Es más, se han portado mejor con esta condición que con la condición seca, ¿no? Ahí tenemos, por ahora todo bien. Se viene Fernández para el segundo lugar, se va a defender Luigi Melli de esta posibilidad. Intenta por el lado externo Fernández, pero va a tener que esperar que doble Melli. No, ¿qué va a esperar? Se mandó nomás por afuera. Agarró la parte de mayor tracción y no solo por el segundo puesto, sino por la punta. Le salió muy bien la maniobra, fue por donde no hay caucho, por la parte sucia, que cuando llueve a veces es el mejor lugar para transitar. Le salió perfecto a Fernández para ser el nuevo puntero de la carrera. Y ahora la lucha por el segundo puesto, porque vienen peleando Vázquez con Melli y de atrás también hay...